bueno en este vídeo vamos a ver cómo pegar estas piecitas estoy haciendo algunos trofeos por llamarlos de alguna manera en este voy a hacer un soporte para un cuchillo canario iría aquí hay que pegar estas piezas primero luego en este voy a hacer una isla igual que esta está hecha ya pero primero pego la base que es lo que quiero que vean y luego cuando esté seco y repasado pegaría al igual con ésta está simplemente para un reloj que lleva un grabado pero esta pieza y cuando ya esté fijada ya pegaría el reloj y luego le pondría algo de calcio o algo de peso para que se mantenga cogemos un poco de resina ya sabéis la que utilizo yo no si tenéis dudas en la comunidad tengo un par de fotos y cualquier cosa sin problema cogemos la resina la que vamos a necesitar poco más o menos luego el secante endurecedor o catalizador llámenlo como queráis darse en cuenta que un tubito de esto da para una lata vale que es casi un litro aproximadamente un litro un kilo depende como queráis llamarlo lo mezclamos bien lo mezcladito porque de esto depende que el que haga su efecto bien hecho no podemos dejarlo con piquitos y luego simplemente calcular donde queremos pegar el pedazo de piedra echar resina y luego tengo marcado donde quiero que vaya y luego lo pegamos bien y lo aplicamos y lo vamos a dejar que seque bien antes de repasarlo bueno ahora que ya el pegamento ha secado lo primero que vamos a hacer es repasarlo con una radial un disco de perfil fino mejor porque deja menos huellas y luego puse así y y y y y y Música Bueno, ahora que ya lo hemos repasado Simplemente es Sentar Lo que vamos a pegar, en este caso es una isla Que está agujada por el frente Y le vamos a pegar aquí Unos cachitos de piedra Para poner un cuchillo Canario, así cruzado Podemos hacer cualquier cosa, así mismo Ya sería ya Un trabajo, depende de lo que Vayamos a hacer, podría ser Un reloj, podría ser muchas cosas Pues nada Vamos a hacer un poco de pegamento Ya tenemos que pegar parada aquí la resina Cogemos el secante Como hace frío En un día fresquito Vamos a coger un poquito más Si no se va a pegar lo más grande Para secar Porque La resina tiene una cosa Si hace mucho calor Seca más rápido Si hace frío Pues seca más lento Entonces a razón de eso Tenemos que echarle más secante Menos secante Según lo que queramos Si no tenemos prisa Pues le echamos poquito Pero no nos olvidemos de echarlo Porque si no Podemos estar Tres meses Y no seca Lo mezclamos bien Y le echamos aquí Aquí si queremos Le podemos echar un poco más también No es necesario Porque solo con el que le echamos aquí Es suficiente No hace falta ni echarle la base Porque después va repasando Y todo Es así Y siempre rebosa algo Nos aseguramos De que esté bien centrado Y le ponemos algo de peso adelante Ya Como esta ya está seca Ya no se nos va a mover Ni podemos trabajar tranquilo Ahora sí Lo dejamos que seque Luego lo repasamos Y luego ya podemos trabajar con ella Tranquilo Le ponemos lo que tengamos que hacerle Y tal Y así Con todo Este también lo repasaríamos Aquí si haría Habría que hacerle El rebaje Para que El mango del cuchillo entre Y aquí un corte Para que el cuchillo entre Aquí también Como no tengo El cuchillo de muestra No me lo han dejado Pues he cogido un cuchillo canario Que yo tenía Que es un recuerdo De mi suegro Que lo voy Siempre lo cojo de muestra Para Para hacer esto Gracias por ver el cuchillo